Bienvenidos otra vez a Señora Fete, muchas gracias por estar aquí. Seguimos aquí en Place, en los teatros Luchana. Y hoy estoy un poco triste porque vuelven los pantalones de campana. O sea, la gente alta dice sí, la gente bajita y decimos no. Y os voy a dar hoy la razón auténtica y original de por qué no hay que llevar pantalones campana. Nos remontamos al año 2005, ¿vale? Año 2005, la pequeña Abbi Power se levanta y se prepara para ir al colegio. Como siempre, se viste en el baño. Me he visto en el baño, se pone un pantalón de campana y le empieza a picar la rodilla. Dice, qué rara que la etiqueta esté en la rodilla. Por lo que la señorita Abbi Power decide meter la mano por el pantalón, tocar la etiqueta. Y dice, la etiqueta no tiene forma de etiqueta. ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene relieve? La señorita Abbi Power saca la mano y era una cucaracha. Esto es real, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido pitillos? No se me hubiera metido la cucaracha por los campanas. No uséis pantalones de campana. O sea, yo ya en ese momento pensaba que me iba a morir. O sea, me imaginaba una chapa en mi puerta. Aquí nació y vivió la señorita Abbi Power. Hasta que se le metió una cucaracha en el pantalón. Le dio una buena hostia, también hay que decirlo, ¿eh? Se va como, no, no. No uséis pantalones de campana. Es que claro, la cucaracha que buscan, la sombra. Entonces, encendí la luz del baño, salió corriendo y dijo, ¿dónde hay sombra? En los campanas. Y se metió ahí. No los uséis. Esa es mi reflexión de hoy, ese es un regalito. Ya está, solo quería contar esto. Y vamos ahora con el programa de hoy, que tenemos a mis queridísimas, Penny J y Errejón. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta la patita de atrás que se ha arrancado Abbi Power. Murió. A mí me pasa eso y la que muere soy yo. Si quieres le pones un piso. Hombre, yo soy animalista, pero una cucaracha en mi casa no entra. Eso no es un animal. La traigo, ¿no? Es una estia, un engendro en la naturaleza. Ah, perdón. ¡Satanás! Contra todo pronóstico, he vuelto. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, muy bien. Aquí pone, anécdota, contarla. ¿Para qué voy a contar una anécdota? Ya. Teniendo a Errejón, que va a contar otra. Uy. Y más larga. Y más larga. No, no. Long story short, se me cagaron en el rellano. Y ya está. Sí, aquí no hay ni hype, ni plot twist. No, no, no. Un zurullo así de gordo que dirás. Igual era un perro. No era perro. Te lo digo yo que era perro, que había papel, que alguien sí que había intentado limpiarse. Eso sí. Eso se nota. El culo se lo limpiaron. El rellano no. Y estuvo en la friolera de tres días. La higiene ante todo. Tres días estuvo esa caca. ¿Y no sabes quién fue? Por ahora, ¿no? Plot twist. Yo decía yo que solo me resultaba familiar. Porque, claro, yo ya he leído las cacas de... De peli. Bueno, ¿qué? Como los perros. ¿Sí tiene pregunta? Me iba a contar cómo se limpiaba la gente en la antigüedad, pero no estamos aquí. Es limpia de abajo hacia arriba. Y quien se limpie de arriba hacia abajo es que tiene un problema muy serio. No, no, estaba hablando de si papel o mano directamente. Ah, oh. Pero eso os ponéis Discovery Channel y lo veis, que hacen una hoja así. ¿Cómo? Ay, ya te contaré. Bueno, le voy a contar súper rápido, ¿vale? Por favor. En la Edad Media los romanos y eso se iban al campo, cogían una hoja, metían el dedo en la hoja, se limpiaban con la uña el culo y con la hoja se limpiaban la uña. ¿Por qué no te limpias el culo directamente con la hoja? Y ya está. Hasta aquí la clase de biología. Biología. Parece que no soy yo la única que se... Hemos vuelto otro programa más, pero el consejo sigue ahí. Bueno, y después... Vamos a dar paso a la invitada de hoy. Ahora la presentaré, pero primero quiero que esté aquí sentada, Mary Ruiz. ¡Uey! Bueno, Queen Mary, Queen Mary. Te he dicho Mary Ruiz y es Queen Mary. Bueno, por favor. Queen Mary Ruiz y la Queen Mary. Pero bueno, de todos los santos. Hemos empezado hablando de... Hemos oído de cucarachas y de zurullos. O sea, la cosa se lo puede mejorar. Exacto. Hay que empezar por abajo, así solo se puede ir hacia arriba. Qué bien. Somos nosotras. Qué gusto. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Sí. Se me hace un montón de ilusión. Me encanta. Yo te iba a preguntar sobre cómo va el tema de las mujeres en el hip hop, porque tú estás ahí presentando las batallas de gallo a tope. Que bueno, ya tuvimos aquí a Erika Dos Santos, a Ross y a Sara Socas. Buenísimas. Sí. ¿Qué te parece que estén empezando las mujeres a entrar? Ya era hora. ¿Qué pasa aquí? Bueno, de hecho este año se han recibido un montón de pruebas para la Red Bull de este año. Entonces, cada vez hay más mujeres. Entonces, yo creo que ya poco a poco, de manera natural, va a haber mayor participación femenina, segurísimo. Pero bueno, yo creo que hay que hacer hincapié todo el rato en que las chicas queremos estar participando de manera activa. No únicamente como espectadoras o como novias del gallo que está participando. Y yo creo que una buena manera es a base de tirar pruebas o a base de estar, pues, estando de speaker, estando de DJ, estando en más ámbitos de lo que es la batalla. Sí, sí, sí. Para eso estamos. Poco a poco. Y hombre, yo cuando tuvieron aquí estas tres chicas que me parecieron maravillosas, dije joder, ya era hora, ¿eh? Sí, sí, sí. Son unas máquinas. Sí, vamos, son buenísimas. De hecho, vamos, este año las veréis un montón y yo creo que la cosa está cambiando. Lo que pasa es que es un mundo que hasta ahora no estaba tan abierto al sector femenino. Y yo creo que nadie se lo había planteado, lo cual me parece ridículo. Exacto. Pero bueno, en algún momento, en algún momento de la vida, a alguien se le ha empezado a ocurrir la idea de que podemos estar, porque yo, por ejemplo, en realidad llevo intentando participar de un poco todo el engranaje de programas de hip hop y tal, llevaré como diez años intentando entrar y mis historias, y me ha salido ahora, ¿no? Pero, pero diez años, ¿no? Es que es como todo, en plan, es que lo que nos contaba el otro día es que, vamos a ver, que siempre han estado ahí y que las muchachas siempre han tenido talento para hacer todo, es solo que ahora la gente empieza a entender que también pueden estar ahí, pero que valer llevan valiendo toda la vida, cojones, es que es como, por favor. Igual faltaban referentes también, ¿no? Claro, o sentirte tú más cómoda y más, quiero decir, porque ahora estamos las mujeres como en este momento muy de apoyo brutal y es como, muy guay, igual en otro momento te sentías más sola y pensabas, o te iba a dar más miedo que iban a pensar de ti, pero es maravilloso. Sí, es más, de hecho. Esta sororidad es muy guay. Hay muchísimas chicas que me escriben, precisamente por verme presentando, entonces de repente hay muchas que me han dicho este año, bueno, voy a tirar la prueba, qué bien que estés ahí, o sea, de repente notas que cuando hay presencia femenina, más mujeres se animan a intentarlo, porque piensan, ¿por qué yo no? Si se sienten apoyadas, no están solas. Qué guay. Y hablando de visibilidad, precisamente las mujeres afrodescendientes españolas estáis haciendo como ahora un trabajo muy intensivo de visibilización, entre ellas esta Lucía, esta Esire y demás. ¿Cómo has vivido esto? Siguen flipándolo en plan, oh, Dios mío, que eres de Vallecas. Sí, bueno, 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 sí, de hecho es que me acabo de acordar de una cosa que pasa hace como cuatro años, que no es hace tanto, que fui a ver Toledo con el que era mi novio de esa época y con sus amigos y cuando llegamos a la oficina de turismo, para, bueno, pedir dónde teníamos que entrar, no sé qué, por la mujer que estaba allí, una señora como de 64 años, al borde de la jubilación, pues nos dijo, nada, pues vosotros tenéis que presentar el DNI, tú el pasaporte. Y claro, yo me quedé así como, perdón. Que te debí en dotado. No, 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 no. Claro, claro, en plan, en plan. ¿Qué era eso la aduana? El pasaporte de Vallecas tienes. En plan, en plan, en plan, en plan, en plan, en plan. con el resto, dejó de hablar. Lo ponen como inputa, en plan de, seguro que no. Claro, claro, claro. Igual pensaba que también necesitaba subtítulos para la película, en plan, ella no lo va a entender, pobrecilla, le hago yo lenguaje. Lo raro que no te hablase espacio. Tú necesitas el paso. Qué bien hablas español, ¿no? ¿Verdad? Sí, esa es mi fan de todas las frases. Esto también me lo han dicho en alguna ocasión, o sea, que es verdad que al final también nos interesa visibilizar, porque al final visibiliza y vencerás en todo. Entonces, se puede ser española, y se puede ser negra, y se puede ser de Vallecas, entonces no hace falta estar preguntando siempre, o asimilando ya que como te ven así, pues que bailas en salsa. Que me lo han dicho también. ¿Pero lo bailas? Pues no, bailo afrobit. Que es lo que me gusta, pero salsa no. ¿Qué es el afrobit? Si puedo. Sí, es una muy buena pregunta, porque yo tampoco. Pues, bailes, ahora está súper de moda, porque de hecho, por ejemplo, Rihanna en las últimas, en algún videoclip, ha metido algunos pasos de afrobit, el guaraguara y tal, y son pasos de coreografías afro, pero que se mezclan mucho con canciones más actuales, que en África lo están petando, y en España también, porque hay discotecas donde también lo ponen, ¿no? Qué guau. Yo que me sacas de la macarena y no sé nada más. A mí es que la macarena se me hace bola. Soy más del Saturday night. Ya, eso es complicado. Todo modernidad, ¿eh? Sí, la verdad es que somos de una generación muy joven, muy al día, porque se lo ponen mazo. Yo soy de baby sartu, turururu, turu, baby sartu, turururu, baby sartu. Y no se sabe la coreo encima. Da igual. Con lo fácil que era. ¿Cómo es? Yo tengo una duda. Dale, dale. Arriesgas, arriesgas. Arriesgo de no traerme de la movie. Pero, ¿en qué cosi...? O sea, ¿qué es ser speaker? Exactamente. Bueno, pues ser speaker, que además lo puede ser en muchos eventos, consiste en animar al público cuando están viendo ese evento. ¿Como una host? Como una host, es que es lo mismo. En plan tope guay. Host, yo de hecho... Pues tengo una proposición. Bueno, pero host, para la gente bilingüe como yo. Host es presentadora, animadora... Yo no lo sabía. Puta, ama. Era por ellos. Como tú, que eres... Ah, yo soy host. También. Como la serie esa que estaba en una isla, Lost Horse. Buah, Lost Horse, no había caballos, pero igual hay otro caballo. Dos semanas, dos semanas, suben Londres. Superadlo. Ah, y ya no hablas español, se te ha olvidado. Es que pienso en inglés mucho, pienso en inglés. Bueno, ¿puedo hacer un poco? Sí, 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 ¿me dejas? Sí. Tú me harías de speaker si yo reto a esta zagala a piedra, papel, tijera. Es una cosa... Yo rapear la verdad y hacer batallas de gallo igual es un poco floja. Ala, pulso chino y piedra, papel, tijera, lo peto. Bueno, pues nada. ¿Me haces de speaker? ¿Qué te hago de speaker? ¿Qué pasa? ¿O presenta? Espera, que me muevo el cabello. ¿Qué pasa? ¿La presentan, no? En plan, antes de la batalla o algo así. Sí, 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 pero necesito que el público haga ruido cuando las presente, porque si no estamos un poco muertos aquí, ¿no? A topísimo, a topísimo. O sea que, venga. A mi izquierda. Bueno, las dos están a mi izquierda, pero a mi primera izquierda. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué bustle, es única! ¿En serio? A topísimo. Oye, tío. Joder, un poquito más. Espera, espera, sigo, sigo, sigo. Estoy relajadita, la verdad. ¿Campeona de tazos de su barrio? Sí, sí. ¡Uuuh! Única e inigualable, hacedme un fuerte ruido para que salga... ¡Arrojo! ¡Uuuh! 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 Vaya... ¡Lo, lo, lo, lo! Ahora como pierda, vaya mierda. Me sale el hetero. ¡Lo, lo, 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 lo! Fija todo lo yo. Te sale el orgullo hetero. Y a mi derecha. ¡Uuuh! Toda una campeona anual de piedra, papel o tijera. ¡Uuuh! No necesitas entrelarlo, que se lo saben todas. Hacedme un fuerte ruido para que salga... ¡TANI! ¡Uuuh! 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 Ahora quiero saber quién gana de verdad. Venga, venga. A la mejor de tres. Venga. O con la mejor de una. A la mejor de una. Vale, pero a la mejor de una que gane yo, ¿vale? Vale, vale. ¡Piedra! ¡Uuuh! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Toma! Porque para mí esto era un juego muy serio. Y yo estoy federada en piedra, papel o tijera. ¿Tú te asco o no? ¡Penny! 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 Policía, he sido agredida. ¡Penny! 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 No, 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 pero me ha encantado la verdad. Pasamos de ella. Yo voy a cumplir también. Vamos a seguir con la entrevista. Oye, pero me ha encantado. ¿Tú has visto mejor speaker que ella? Porque yo no. O sea, que hombre, perdona, que ambiente un… Igual no hace falta una pa' antes del programa. Me hace gracia cuando dije, contratadme, para speaker, para lo que sea, ¿no? Claro, te puedo presentar cuando vayas a cualquier sitio y yo voy delante de ti, te presento. ¡Sí! Cuando quiero ligar en una discoteca. ¡Yo voy delante! ¡Las chicas derechas! Con las tetas medio fuera y a punto de caerse con el cobata. ¡Llegando! Ahí sería la multa. Claro, cuando vayas al médico, pues yo te presento. Entrando al metro. Está entrando en el metro. Bueno, cuando vayas al médico… ¡Lo quiero! ¡En la tercera silla con un herpes genital! ¡Espero no ser esa! Y él da consulta en plan… María Rejón y estás… No, hija. Para mi desgracia, eso ahora mismo es un poco complicado. Bueno, seriedad. Somos personas adultas y responsables. Eso tú. ¿De dónde viene lo de Queen Mary? ¿Por qué esto? O sea, ¿has tenido otros motes? No, realmente mi primer mote ha sido el de Queen Mary y fue porque antes de la batalla, de la primera que estuve en Madrid en 2016, pues hablando con Embaka… Bueno, yo había hablado con mis amigos, porque yo dije, si yo entro en esto, entro con todo. Entonces dije, no me voy a entrar con mi nombre, María Ruiz, que es el nombre más soso del universo. O sea, María Ruiz, que hay 20.500. Entonces, hablé con Embaka y le dije, dudaba entre dos. Queen Mary y otro. Y entonces le dijo él que le gustaba más Queen Mary. ¿Cuál es el otro? Bueno… 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 Brown Sugar. Porque estoy aquí jugando… ¡Oh! Ya, ¿eh? Es igual para hostear otra cosa. Claro, igual para otro… Un chat de terra. Dejos de otro ya, azúquita al moreno. Es que además, recuerdo que Embaka me dijo, no, mejor Queen Mary que tiene tu nombre. Y más… Eso también es verdad. Más clase, ¿no? Claro, y también más reales. Y porque oye, tú reina del mundo, entonces, un queen delante. Claro. Bueno… Habéis tenido motes, ¿qué motes habéis tenido? Lo afirmo. ¿Qué motes tuvisteis de pequeña? Pues queen, no. Desde luego nadie me llamaba reina. ¿No teníais motes? Teníais motes. A veces me llamaba alguien. Me llamaban hobbit. Sí, a mí también. Yo siempre he sido muy friki. Entonces, claro, para mí no era un insulto. La gente sí. Me decían como hobbit y yo… Y tengo que esperar algo más. ¿Va a pasar algo malo? Porque hasta ahora, al momento, estoy bien. En plan… A mí todos eran… Todos eran con juego de palabras con mi nombre. Habitación, habichuelas… Ah, yo era Marión Pajote, de Austin Powers. Es verdad. Es verdad. Todas las Marías les pasó eso. A Marión Pajote y yo, hijo… ¿Y tú gracias? Os ves… De nada. Gracias. Dame las gracias. ¿Tú no has tenido? Que no, que no. Que yo no he tenido motes hasta que salí en La Resistencia. ¿Pero qué dices? Que pase a ser puta gorda y ya está. Ya. Poco original. Claro. Es que la gente hoy en día está en casa. Es que ve mucho móvil. Ya. A mí me llamaban La Guapa, pero… Mucha internet. Duró muy poco. ¡Qué mentirosa! Eso te lo llamabas tú. Es verdad. Es mi abuela. Es verdad. Es mi abuela. Es mi abuela. Así terminamos las entrevistas y vamos a pasar al juego de hoy, que atentos al juego de palabras. El reto de hoy se llama… ¡Queen's Queen! Lo estamos dando, lo estamos regalando. No sé quién es la persona responsable de esto, pero… Yo no. Una padita. Pero podría haber sido yo también, la verdad. Es muy bien esto. Está muy bien. A mí me encanta. Es genial, ¿verdad? Es genial. Es genial. Os cuento. Tenemos aquí seis… Os lo voy a explicar y luego os lo enseño, ¿vale? Tenemos seis fotos de reinas de la historia en general y seis curiosidades de… Estas reinas, ¿vale? Es un juego colaborativo, o sea… Menos mal. Tenemos que estar de acuerdo con las cuatro, ¿vale? Tenemos que estar de acuerdo con las cuatro. Vale. Voy a enseñaros las reinas que son… O sea, tenemos a… ¡Cleopatra! Guapísima. Uy, pero yo no pensaba que fuese así ni yo. Sí, sí, sí. No, no. Reinas reales, no reinas de Rosalía. No, no lejón que tenía cuerpo luego debajo, ¿sabes? Y es que eso, ¿sabes qué pasa? Que es que yo vi Asterix y Obelix, esas son mis referencias. Vale. Está Catalina la Grande. ¡Brava! Guapísima ella, no sé quién es. La Reina Victoria. ¡Brava! Ok. Isabel Primera. ¡Brava! Cristina de Suecia. ¡Brava! Y la Reina Sofía. ¡Brava! ¡Brava! Tengo idea de historia menos tres. ¡Brava! Estamos en place. Joder. ¿Y Leti? No, Leti… ¿Y yo? Es muy moderna, tía. Vale, las vamos a poner así, ¿vale? Así, bueno, es que no sé si la cámara es igual para nosotros, ¿no? Venga. Vale, que nos enteremos un poco, ¿no? Vale. Las ponemos las seis. Voy a ir sacando frase por frase. ¿Puedes llamar a la Reina Sofía, por favor? Venga, vale, que la tengo… Que la tengo repetida. Tú cámbialme la por encima para atrás. Si la Reina Victoria está enfadada, la Reina Sofía tenéis que ver esta cara. O sea… Soy yo cuando me dicen ni machismo ni feminismo. Cristina de Suecia también está hasta el coño, ¿eh? Están todas enfadísimas. Vale, yo leo la frase y tenemos como diez segundos para saber a quién le toca, ¿vale? Cuando toquen la bocina se acaba el tiempo en total. Tenemos tres minutos para hacer todo. Vale. La primera frase es… O curiosidad… Se dice que tenía relaciones sexuales con unos cuarenta hombres al año, entre ellos, veinte amantes fijos. ¿Catalina la grande? ¿Catalina la grande? ¿Por qué pasa? ¿Catalina la grande? Bueno, Cleopatra… No, Cleopatra… Yo creo que, hombre, leche de burra estaba ahí y olía bien… Sí, como que la leche de burra… Cleopatra de dos… Es que yo no soy la de tres. Cleopatra… Ajudecada. Porque luego cuando ya tengamos todas las cuentas… Ah, que esto es todo. Ah, dale, dale, dale. Eh… Pertenece a la casa… Stark. Holstein Sunderburg… Suecia, Suecia. La Catalina de Suecia. Cuando no entiendes nada, Suecia. Lo aprendí de Camila Lackberg. Venga, para adelante. Bien, bien, bien. Hombre, tiene cara, tiene cara de llamarse así. Eh, dice… Se suicida con el veneno de una víbora. ¡Hostia! ¿Esta no era Cleopatra? ¡Hombre, grande! ¡La reina Sofía! No, es Carolina la grande, ¿no? O la reina de historia. ¿No era Cleopatra? Es que no lo sé. ¿A Cleopatra de mamá? No lo sé. ¿Ah, sí? No lo sé. ¡Ay, se suicida! ¿Lo cambio? No se puede pedir el comodín del público. ¿Y creéis que Catalina era grande porque follaba mucho? ¡Sí! ¡Ea! Vale. Si no, luego tenemos… Cuando se acaban, estamos acabando. ¡Venga, venga, venga! Uno de sus platos favoritos es la cabeza de jabalí. Pues Isabel. ¿O la victoria? Bueno, la victoria está… con cara de que… a un jabalí lo mata, ¿eh? Esta tiene cara de comer… a un jabalí lo mata, ¿eh? Esta tiene cara de comer… a un jabalí lo mata, ¿eh? Sí, porque a esta le van más las cabezas de elefante, la verdad. Bueno… Es la Moncloa que se ha escuchado desde allí, pitiéndome que paren. Que van a llevar a la zarzuela. El tiempo… Eh… Se ha llegado lejos. ¿Quién comía jabalí? Isabel. Isabel, Isabel. Y tenemos otra… Siente gran aversión por el matrimonio y muere soltera… Victoria está enfadada. ¿Tiene cara de que está enfadada? Pero que no tiene defendencia… Pero ella está casada. ¿Victoria tuvo hijos? Sí, es married. El has-daughter-sons. Por Descartes es this one. Venga, y… Dice… Fue amiga de Descartes. ¡Sí! ¡La reina tendría! A ver si la del jabalí es… No, no. Se ha acabado el tiempo. Eso solo dice que lo hemos hecho como el culo. Vamos a hacer una porra. ¿Cuántos creéis que hemos acertado? Ninguna. Dos, dos. Yo creo que dos. Yo digo tres, yo voy arriba. Arriba. Yo creo en nosotras, tío. ¿Tres se puede? ¿Tres se puede? ¿Cómo que tres se puede? Vale. Así me va. Catalina la grande fue… Se dice que tenía relaciones sexuales con unos cuarenta hombres al año. ¡Una! ¡Una! Eh… Gracias a todos vosotros y vosotras, eh. Que habéis dicho que tenía cara de follar mucho. Lo dije al principio, no me hicieron caso. Es verdad, es verdad. Cristina de Suecia fue amiga de Descartes, no la reina Sofía. Oh, ¿en serio? A ver si va a ser esta la sueca. Ordenamelo tú, así las que sí y las que no. Eso, que yo no me aclaro. Vale. ¿Quieres leer una? Venga, va, va. Eh, ¿por dónde…? Ah, Isabel I. Vale. Vale. Siente gran aversión por el matrimonio y muere soltera y sin descendencia. Isabel I de Inglaterra. Oh, no. Igual por eso estaba contenta, porque no tenía hijos y marido. Hombre. Pero si no está contenta, mírale qué cara. Bueno, pero es la que menos enfadada estaba. Pero porque en esa época no sabían dibujar. Está mal. Le habíamos puesto lo del jabalí y no es… Ya he perdido, ¿no? Eh, 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 eh. ¿Qué dice qué dice? Que aquí viene una que hemos acertado. ¡Se suicida con el veneno de una víbora! ¡Cleopatra! ¡Cleopatra! He jugado mucho la Assassin's Creed. Vamos, que he perdido. Otra, otra. La reina Victoria es la de uno de sus platos favoritos. Es la cabeza de jabalí. Ya os he dicho que de un puño lo mataba. Tenía cara de sol. Es verdad, miradla. ¿Y la reina Sofía Gualera? Pues que pertenece a la casa… Es que… Tiene cara de sueta. Pertenece a Hufflepuff. Venga. Hemos perdido, chavales. Un aplauso. ¿Cuántas han sido al final? ¿Tres o dos? No, dos. ¿No? Dos, ¿no? Don't mess with my bullshit. ¿Eh? No sé por qué le he buscado... ¿Que Ana está matando esa empatada? Eh, vamos a pasar al consultorio. ¡Vete! Yo voy a decir todo el nombre de Victoria, ¿vale? Vale. A ver, la primera persona a la que vamos a intentar ayudar dice Cuando me pongo vuestro programa en la oficina me meo todas. Igual… No sé si el programa es de incontinencia. Vamos a seguir leyendo. Creo que mis compañeros sospechan algo. Vale. Eh… Llevo currando en Irlanda un par de meses… Ay, creo que conozco a estas chicas porque me escriben por Instagram. Vale. Eh… Llevo currando en Irlanda… Eh, hoy no. Nada normal, eh. No, vale. Igual era para que ayudases con lo del pis. Llevo currando en Irlanda un par de meses y estoy sufriendo un shock cultural. La gente es más sosa que chupar un palo. No hablan entre ellos. Casi no se ríen. He conseguido entrenarles para que me den los buenos días cuando saludo. Así que creo que no está todo perdido. ¿Cómo hago para alegrarme de la vida en el curro y no volverme una siesa? Muchas gracias, Genias. Espera. Sí, Victoria, proofs. Victoria, proofs, dedo. Pero a mí lo que me flipa es que haya adiestrado a los compañeros de trabajo para que den los buenos días. Eso es maravilloso. Es como Julio Óscar Millán, pero de los humanos. Con una chucha. En plan… Say hello. Tris. Y les da un galletito de estos que se toman ellos con este. Y esperando un rato a que le dijera a alguien algo. Buenos días. Además como en plan… Buenos… Good… Morning. Exorcismo. Les mira a los ojos. Tienen que tener claro que tú eres el rey de la manada, ¿vale? Que no se te vengan encima. Ah, claro, por eso se mea, para marcar. Ella es la líder. Ah… Por todas las líneas. Claro, porque el tío dice aquí estoy yo, ojo, cuidado, que te meo encima, ¿sabes? En plan… Y nadie quiere eso, entonces… Good morning. Good morning. Good morning. Bueno, está bien. Ya… Le hemos dicho muchas cosas a esta mujer. Que se mete a un dedo. Yo siento que le hemos ayudado para una vez. Yo creo que lo del dedo es lo que veo más eficaz. Gracias. Además, no hemos dicho dónde. Pues a Casemocos. Porque puede metérselo por muchos sitios. Un dedo siempre negar. Así para… No mear. Para no mear. Para no mear. Oír cantos celestiales. A la Virgen. A la Virgen. Pero traigo fino. Bueno, ya. Yo creo que esto no son cosas andaluzas. Me he perdido mucho. Muchachada. Vino hace unos meses a Bristol. O sea, esta chica está viviendo en Bristol, vale. Donde nosotros vivimos. Y como buenos amigos le ofrecimos una habitación en casa que estaba vacía. Hasta que pasaron tres días todo fue muy bonito. Pero ahora vivo en el puto infierno. No lo soporto. Es narcisista, machista, un egocéntrico, más no poder. Me irrita cada movimiento que hace. Su música súper alta porque está más sordo que una tapia. Sus movidas, sus comidas huelen mal. No trabaja y se tira todo el puto día en casa dando por saco ya que no tiene amigos. Ni hace por conocer a nadie. ¿Quién te mando? ¡Uff! Necesito echarlo de casa. No sé útilmente. No quiero poner a mi pareja en un compromiso al ser su amigo. Esto corre prisa. Se me está cayendo el pelo del estrés. ¿Qué hace? Tengo un consejo. Isabel Primera dice, siento gran aversión por el matrimonio y muero soltero y sin descendencia. Porque odio a todo el mundo. O Cleopatra que se envenenó con una cobra también. Claro, esta decidió morir ella sola. Ella estaba hasta el coño y se murió porque no aguantaba más. Pero haced caso a Isabel Primera. Ella sabe, no kids, no husband, live happy. Just me and my finger. Y no. Ella tenía suficiente. Hay un niño en Asturias que es el único niño de un pueblo. ¡Sí! ¡Muy bien! Me encanta estar sola y que no me toquen los cojones. Eso es. Esa es la gente que yo merezco. Ya, y yo lo quiero conocer. Es un niño de 65 años. Sí, sí, que dice que vuelve del instituto, que igual va solo al instituto y le enseña una vaca. Y luego va a recoger el estiércol. Sí, y ya está. Y le encanta. Es más, es siempre joven porque va recogiendo las almas de los viejos que se mueven en el pueblo. Exacto. Yo creo que sí. La chica debería seguir su sabiduría. Que los mande a tomar por saco a los dos. Esturias con ese niño y ya está. Exacto. ¡Qué bristoles! ¡Qué bristoles! Esturias y el cachopo. Bueno, pues yo creo que le queda bastante claro. Que los mate a todos. Que le corten la carta. No será la reina de corazones. Me he liao. Vele esta cortita. Dice, hola. De alguna que otra. Hola, anónimo. Mi consulta es la siguiente. Hace un mes que estoy con mi novia y ella quiere presentarme a su familia y a mí no me apetece. ¿Cómo me libró? ¡Uf! ¿Un mes? ¿Un mes solo? Es que la cosa es, llevan más antes de ser nueve oficiales. Se suicida con veneno de víbora. Cleopatra lo dice. Sí. ¿No quieres conocer a los suegros? Te suicidas con veneno de víbora. Sí. O puedes fingir, ¿sabes? Quiero decir, te haces la muerta y luego dices... Cuando te encuentre en otro país con otro nombre diciendo... Todo esto ha sido por no conocer a mis padres y tú... Pero a que me lo currao, mazo. ¿A que esto no te lo esperabas? Joder. No todo el mundo hace esto... Es que un mes me parece súper poco tiempo. Yo esperaría por lo menos un año. 7 años. Por lo menos hasta la boda. Sí, por lo menos hasta la boda. O sea, yo creo que realmente tienes que ir primero tu historia, asentarla bien tranquilamente y luego ya ir metiendo a la familia y tal. O no. O nunca. O nunca. Sí, porque luego se acaba y qué mal. Claro. Hay gente a la que le coges cariño, hay gente que intenta envenener... Que te felicitan tu cumpleaños y dicen, ¿tú cómo te contesto ahora? Sí, ya no. Ya. Bueno, a mí eso me hace Bankia y yo a veces con Bankia pues tengo mis rifirrafes. Pero aún así me felicitan tu cumpleaños. Entonces, oye, yo es un gesto que agradezco. A mí me han felicitado este año más gente, ex, lo que sea, ex sogros y tal, que mi abuelo. Que amigos actuales. Mi abuelo no me ha felicitado hace años, pobrecito, se lo ha olvidado. Abuelo, te quiero. Ahora. Si me felicito a Dios es que soy la de entre fantasmas, entonces os llevo una movida. Bueno. Yo los quiero y los amo y sé que me felicitan, pero... Mejor no. Pero prefiero no recibirlo. Exacto. Pues hemos llegado al final del programa. ¿Hasta ya decir? Sí. ¿Queréis decir una última frase a esta persona de conocer a la familia? Yo es que le caigo muy bien a la familia de mis parejas porque soy muy maja. Tuve una pareja que me caía muy bien. O sea, la pareja no me caía bien. Pero la familia sí. La familia sí me caía bien. Claro, luego da pena dejarlo por eso. Porque cuando iba me la dan 100 euros. ¡Oh! ¡Ostras! Igual era por aguantarlo y sacarlo de casa. Así me he hecho pareja yo también y no tener que aguantarlo ellos. Más me merecía, ya te lo digo, ¿eh? Más me merecía. Si también me he hecho pareja también te digo, ¿eh? Yo ya he dicho mi consejo y yo sigo a Isabel primera rajatabla y digo que muere sola. Ella está feliz, no tiene marido, no tiene ex suegro, no tiene nada. Tiene un dedo muy bonito, muy largo y una vida muy próspera. Y punto. Pues sí. Eso es lo que debería haber hecho también otra gente. La Reina Sofía, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, que hasta aquí este programa. Muchas gracias a todos por venir como siempre. Muchas gracias. Mery, Errejón. Ha sido un placer teneros a todas aquí. Penny también, como siempre. Pero a ti ya no te doy la gracia. Te tengo mucha. Claro. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las de señora Feten, en las de Playz. Podéis escribirnos al mail senorasfeten.com para escribirnos vuestras consultas y para venir aquí de público como esta gente tan bella que está aquí hoy. Y nos vemos en el siguiente programa. Que os vaya todo Feten. Puro merch. Gracias, chicos. Cuál es el video. ¡Te gusta la pantalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!